...tarde, ya está llegando el otoño, el otoño, y está nublado Nueva York, caminamos 46 cuadras, saludamos, por aquí saludé a un ecuatoriano que me dio un abrazo, a un venezolano, una venezolana que nos vio por allí, saludé a un puertorriqueño, a un dominicano, a un grupo de jóvenes estadounidenses en la calle caminando, 46 cuadras, caminamos por Central Park, estuvimos en Central Park, y caminamos por Quinta Avenida, y luego nos regresamos por Madison Avenue, libres en las calles, un joven se me acercó y me dijo, ¿qué le parece Nueva York? y yo le dije, me parece muy linda la ciudad, me dijo, vengo de un concierto en Central Park, de un grupo africano, me dijo el joven, y yo le dije, si hubiera sabido, hubiera ido al concierto. de 40 minutos, muy productiva, muy necesaria, muy positiva, y luego nos fuimos a caminar por las calles de Nueva York, como siempre hago, para sentir la ciudad, y además, como hemos sentido ayer, el apoyo. yo me pongo una chaqueta, una gorra, es difícil identificarme, pero así todo, la gente me identifica en la calle, y lo que uno recibe es comprensión, solidaridad, apoyo, cariño, alegría, de saludo, así que, a la ciudad de Nueva York, a los movimientos sociales.